Hola cracks, espero se encuentren excelente. Mediante una sección de preguntas y respuestas para el segundo DLC de historia de Dying Light 2, Demones Mechtala ha dado a conocer varias de las múltiples características que traerá esta expansión. Son bastantes preguntas, por lo que las iré dejando en el mismo orden que fueron respondidas, así ustedes les podrán echar un ojo con detenimiento. Los veo al final del video para que puedan dar sus valoraciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.